¿Cuál es la situación de los programas preventivos? Sí se les llevaron las notas de pedido de audiencia, tanto al Ministro de Desarrollo Social, como se entregó acá a Daniel Badie y al Gobernador. Pero hasta el momento, nada. ¿Cuál es la situación de los programas preventivos? Y en este momento nos encontramos sin recursos, con bajas de cuatro compañeros, específicamente en el programa Wich, pero se han dado bajas de becados en otros dispositivos. No tenemos, no nos han firmado los convenios para que podamos realizar las actividades en los diferentes barrios. Bueno, en el caso de otros programas, la situación y edilicia es insostenible. En algunos casos no existe un edificio propio y tienen que estar funcionando en lugares prestados, como por ejemplo las capillas. Y es insostenible, en realidad es una situación que se viene viviendo hace muchos tiempos, hace varios años. Y se ha dado una sucesión de cambios en lo que es Desarrollo Social, de ministros, después en lo que sería la Secretaría, bueno, pasaron varias subsecretarias. Y a partir de este año, otra vez se retrocedió. Si hay una convocatoria del secretario, del ministro o alguna autoridad, ¿ustedes estarían dispuestos, digamos, a levantar este tipo de medidas? En función de lo que son nuestros reclamos que están especificados en la nota que se presentó, si se da respuesta, por supuesto, a lo mínimo, indispensable, en función de todos los programas, sí, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!